... ...de esta rueda de prensa es, como saben, el próximo jueves hay pleno ordinario del Intento de Linares... ...y el Partido Socialista Obrero Español, el grupo de concejales del Partido Socialista Obrero Español... ...lleva una moción a este pleno, una moción que lo que pide, lo que exige... ...es el cumplimiento del convenio establecido entre la Consejería de Vivienda... ...y el Ayuntamiento para la reparación, para el arreglo del edificio histórico del Ayuntamiento de Linares. Como saben, ya en el año 2004 se estableció un preconvenio por aquel entonces consejera Concha Gutiérrez, Concepción Gutiérrez. Años más tarde, y una vez que se había realizado ya el proyecto visado por los técnicos y visado también por los técnicos municipales... ...se estableció un convenio regulador de la reparación del Ayuntamiento, que estaba en más de 10 millones de euros... ...y ahora, en el año 2013, hace relativamente unos días, por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...se nos ha hecho llegar un nuevo convenio, un nuevo borrador de convenio... ...que viene a decir que donde casi había 11 millones de euros para la reparación del Ayuntamiento... ...lo deja en 1.300.000 euros. Con esa cantidad, como ustedes comprenderán, poco, muy poco, se puede hacer para la rehabilitación del Palacio Consistoriano. Y lo que propone el Partido Socialista es que no se cambie ese convenio, que siga en vigor el convenio del año 2010... ...el convenio del año 2010, en el que se establecía esa distribución de casi 11 millones de euros para el arreglo de todo el Palacio Municipal. Entendemos que los momentos son difíciles ahora mismo para la Junta de Andalucía... ...pero entendemos también que no podemos ahora romper un convenio que estableció un marco... ...en el que el Ayuntamiento ponía el 20% y la Junta de Andalucía ponía hoy el 80%... ...y entendemos que hay que respetar la totalidad de ese convenio, que se quiere fasear en varios años, en varios ejercicios. Empezar con lo que es el edificio histórico y dejar la ampliación para años venideros, podríamos verlo. Pero ahora decir que el convenio, dejarlo en 1.300.000 euros, es a lo que no estamos dispuestos a hacer. De hecho, este nuevo convenio viene a raíz de las exigencias que por parte de la corporación local le hemos estado haciendo a la consejería. Hace dos años estuvo aquí el delegado de la vivienda, Julio Millán, presentando el proyecto de rehabilitación... ...entiendo que sería inminente la adjudicación de la obra. En un periodo de seis meses, ocho meses que se iban a adjudicar, pasaron las elecciones autonómicas, como ustedes saben. Se dejó todo en stand-by porque había que esperar a la nueva composición y la nueva configuración de la Junta de Andalucía, del equipo de gobierno de la Junta de Andalucía. Y ahora es cuando se le ha vuelto a pedir que liciten ya la obra y han salido con este nuevo convenio. Ya les digo, de 10 millones, casi 11 millones de euros en ese convenio del año 2010, a 1.300.000 euros tres años más tarde. Gracias. 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 Gracias.